¡Hola amigos de Luis García Mx! ¿Cómo están? Yo soy Patti López de la Cerda, los saludo con mucho gusto y el día de hoy voy a hablar acerca de dos temas que me parecen fundamentales en esta semana deportiva. El primero es el caso de las Águilas de la América que están teniendo un desempeño impresionante en el fútbol mexicano, más allá de que yo sea americanista o no. Creo que sí es importante, hay momentos en los que uno debe reconocer que un equipo está haciendo las cosas bien y este es el caso de los dirigidos por Miguel Herrera. Están como superlíderes, tienen todavía dos partidos pendientes con Tijuana y con Tigres y además de esto están mostrando una gran calidad de juego, me parece. El caso de lo que vimos el lunes contra los Pumas de la Universidad, bueno, pues es solamente una prueba de que se están haciendo las cosas bien Pumas, por ese lado, pues no está teniendo su mejor momento en la liga. Creo que ya llevan pues varias temporadas de estar, digamos, por altibajos. Evidentemente, bueno, pues se tenía que ir Torres Servín como director técnico y se tenían que hacer algunos cambios. Me parece que se tardaron un poco en hacerlos, pero bueno, finalmente ahí está. Y creo que de las cosas que más destacan de este partido que vimos el día lunes es pues no solamente el buen juego de las Islas de la América, sino también, por otro lado, creo que más allá de la directiva, más allá de los aficionados, que evidentemente ya están cansados de ver a su equipo jugar tan mal, creo que también están los jugadores y su actitud. Me parece que el lunes sí vimos a un equipo como que desde un inicio hubiera tirado toalla, sentí que no se sintió, no se vio por lo menos esa garra y ese corazón que debieron haber metido. Al final pues metieron el del honor, sin embargo, pues sí se les vio faltos de actitud en todos los sentidos. Así que creo que esto pues definitivamente tiene que cambiar, ¿no? Porque no depende solamente del director técnico, sino también de cada uno de los jugadores que militan en este equipo. Y bueno, por otro lado, el día viernes se juega el partido de la Selección Mexicana contra Honduras, un partido fundamental para poder conseguir el boleto para Brasil 2014. Los hondureños están pasando ya por varias terapias para no tener problemas en cuanto a la altura. Por ahí se está diciendo que están ahí en Miami y tienen cierto tiempo diario en una cámara hiperbárica para tener una mayor oxigenación, así que se están preparando bien. Pero también, bueno, por supuesto, la Selección Mexicana se está preparando de la manera más adecuada para este partido. Los hondureños pues han declarado en unas infinidad de ocasiones que saben que México tiene que ganar este partido y saben que México se va a jugar todo para lograr ganarles el día viernes. Entonces, pues ellos evidentemente también van a meter pues todo lo posible para poder ganarles y tener un boleto al Mundial de Brasil 2014. Vamos a ver qué sucede, sobre todo en cuanto a la alineación. Yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones. Creo que se debe de tener o repetir de alguna manera o lo más cercano posible la alineación que se utilizó para el juego contra Costa de Marfil porque lo hicieron muy bien, aunque el rival de alguna manera hubiera sido menos complicado. Se jugó muy bien y pudimos ver una calidad de juego completamente diferente a la de partidos anteriores. Así que ojalá que se tome en cuenta esto, que se tome en cuenta pues la calidad de juego de cada uno de los jugadores y sobre todo el momento futbolístico por el que están pasando, que creo que eso es sobre todo pues lo más importante en cuestiones de la Selección Mexicana. Ya veremos cuál es la alineación, sin embargo ojalá que se gane este partido. Por otro lado también falta el partido contra Estados Unidos que le sigue al partido de Honduras y se han dado pues varias declaraciones, no solamente los jugadores del director técnico, sino también acerca de las porras y los aficionados. En Estados Unidos saben que cada uno de los partidos que se juega ya con la Selección Mexicana pues bueno, tiene una gran asistencia de mexicanos que viven pues en esa zona y ahora lo que se hizo para este próximo partido y lo que vamos a poder ver es que una de las porras más grandes de Estados Unidos, que es la porra de los Seattle Sounders, fue contratada de alguna manera para asistir al estadio y apoyar también a la selección de las barras y las estrellas, perdón. Y vamos a ver qué pasa, yo creo que lo más importante es que los jugadores olviden de alguna manera el pasado y lo que ha sucedido en encuentros anteriores y den su 100% en estos dos partidos que siguen. Estaremos platicando por supuesto la próxima semana del partido contra Honduras, del partido contra Estados Unidos. Muchas gracias, les dejo mi Twitter para que me sigan, es arroba patilopezdelacé y los veo la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.